El aire va hacia esa cosa, la mano está en la fuente. Yo le quiero dedicar, a Isabel está con mi paz, yo le quiero dedicar. Yo le quiero dedicar, a Isabel está con mi paz, yo le quiero dedicar. La, 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 la. La Lala Lala Este canto en mi voz se alegrará. Ese me canto tiene amor y hace liberar en mi corazón. Este canto en árabe se canta, la jota no dice jota. No hay bien mi mejor sueño. 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 No hay bien mi mejor sueño.